Ha sido positivo porque no tuvimos lesionados, que era nuestra preocupación. Un partido que no estaba previsto en la planificación, que tuvo un efecto solidario que un poco nos hizo adelantar los amistosos. Pero bueno, en línea general es el equipo en una semana la más dura de la pretemporada ha realizado una práctica de fútbol y en línea general es muy conforme con lo que ha realizado. Estamos en la conformación de un plantel nuevo con casi 25 incorporaciones, muy poco de lo que quedó del proceso anterior. Así que bueno, ahora estamos en el armado grupal, en un trabajo fuerte que demanda mucho esfuerzo de los chicos. Y bueno, esta práctica de fútbol, te vuelvo a repetir, no estaba previsto, recién lo teníamos para el día 23 al primer amistoso, pero bueno, teníamos que cumplir con esto, lo hicimos, gracias a Dios, ninguno terminó lesionado. Sí, muy cansado porque trabajaron, te repito, muy duro esta semana y estamos buscando la mejor forma para el inicio del campeonato. Las expectativas son grandes, como siempre, estamos en uno de los clubes más importantes de la región y queremos ubicarlos en el lugar que le corresponde, por eso estamos trabajando mucho, un plantel absolutamente nuevo, nos estamos conociendo día a día, creo que es un grupo humilde, serio, trabajador, muy responsable, muy profesionales, así que las expectativas van creciendo cada día que pasa, cada día de trabajo, esas expectativas se van generando en una forma muy positiva porque vemos un equipo sin grandes figuras, pero realmente yo creo que va a dar mucho que hablar. Absolutamente, yo nací acá y sé perfectamente lo que la gente quiere, así que estamos preparándonos para esto, más allá de que la primera fecha es un partido importante para el hincha, para todos nosotros, pero nosotros lo que queremos es hacer un campeonato realmente importante donde Sarmiento pueda pelear en las últimas instancias. Por suerte puede convertir, pero nada, trabajando para el equipo, nada, tratando, estamos un poco duro por la pretemporada, pero nada, todo bien, 10 puntos. Estamos metiéndole doble turno todos los días y no es trabajo programado, pero bueno, el club tiene unos compromisos y lo tuvimos que afrontar, por suerte ganamos, pero nada, tratando de buscar el funcionamiento ahora en los físicos para después en el campeonato andar mejor. Tratar de meternos entre los dos primero para después ir a jugar a los play-offs y bueno, paso a paso, después ir pasando a los play-offs y se puede pelear con el ascenso. Jugamos el clásico acá y ya nos vienen contando que es una linda experiencia, bueno, el Jalán nos toca ganar y arrancar con el pie derecho.